W.S.K.E.Q.F.M. W.S.K.E.Q.H.T.1 New York 97.9 La Mega Estás escuchando La Mega Mezcla de Memorial Weekend Con más de 97 horas de Mega Mezcla Interrumpida Esta es La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Activo positivo y nunca negativo Llegó ella Y por la salsa por aquí por Vega 97.9 La número uno para salsa, merengue y mucho más Bien y abuso, salsero a los Leo Nation Mira que irónica es la vida No me deseas No me deseas con la misma intensidad Mala, mala Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías No sé cómo Pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes, lujos Y un carro para vaciar Y que encontraste la opulencia En ese hombre que te da Lo que deseas más no llena Lo que yo sí sé llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira que irrónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia De la cama se enfapó de tu niñez Tus ambiciones finos, finos y restaurante Mis ilusiones, subir alto Y alcanzar lo que soñé Es evidente ha progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza no ha llenado El vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar ¡Ay, a ti, ti! Y es así Esto es un peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor de lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que tus ansias de mujer deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero no puede Conmigo además tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Mas sin embargo El mamito rico Ese soy yo ¿Ok? No hay nada que no puedas oírme Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete, vete Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres Si quieres oír los besos Oye No puedes quédate ahí Quédate ahí No puedo perder el tiempo No, no, no Ella me hace feliz Viste de guante Y que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo de No sabes dónde estoy Los más pegados en el momento Somos la industria salsera Los creadores del sonido Chiquitos mi fan Los creadores del sonido La vega mezcla La vega mezcla Con Leo Nation 97.9 la vega Dime que quieres mami Para que molestas Que diablos quieres Uy, uy Que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Lárgate Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues Quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Que al cabo que Tú no sabes dónde estoy Los creadores del sonido Se inventó La revista salsera Grande Mega 97.9 la número uno Para salsa, merengue y mucho más Contigo Leo Nation Con la mega mezcla De Memorial Day Weekend Gracias por la sintonía Un saludito para Enobi Jiménez De Newark Quien se acaba de ganar Boletos para ir Al concierto De Ricardo Arjona Así que Enobi Muchas felicidades Y yo pregunto ¿Quién quiere ir? Al festival De la salsa Que será el sábado 10 de junio En el Barclays Center De Brooklyn Aquí te tengo un par De boletos Para llevarte Al festival de la salsa Durante esta mezclita De salsa Voy a tocar Un tema Del gran combo De Puerto Rico Apunta La hora Que va a salir La canción Del gran combo De Puerto Rico Apunta la hora Que va a salir La canción Porque a las 11 y 26 Voy a buscar La llamada Número 9 Que me dé La hora exacta Que salga La canción Del gran combo De Puerto Rico Que voy a tocarte En esta mezclita De salsa Que viene a continuación No ahora En un ratito Que siga la salsa Gillo Aunque sigo queriendo Wow Que tema Aunque mucho Es que pasó Y la vida Nos cambió Sigue vivo El sentimiento Toda una Vida Frater Vida A ignorar Como no limpias Más Saberme Conformar A no tenerte A mi lado Ha sido Absurda Agonía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Perdón si no te suple Amar No sé Que me decías Más Amores como el Tú Yo sé Solo se vive Una vez Solamente me queda A no ser lo que fuimos Un día Que agonía Ese hombre no falla Ese hombre no falla Gillo Zarate ¿Qué tema? ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Gillo? Este fin de semana Vamos a disfrutarlo A avanzar A avanzarla bien Entre amigos Y entre familia Toda una vida Fíjate A ignorar Como no limpias Más Saberme Conformar A no tenerte A mi lado Ha sido Absurda Agonía Perdón si no te suple Amar No sé Que me decías Días más Amores como el Tú Yo sé Solo se vive Una vez Solamente me queda A no ser lo que fuimos Un día Que agonía La mega mezcla La mega mezcla Con Leo Nation 97.9 La mega Llegó el gran combo Ya lo ves Yo te dije Que lo nuestro así No duraría Que lo nuestro así No duraría Mira te dije Que la calle del cariño Corre en doble vía Porque el que da Y nunca recibe Un día se cansa Recúrdalo bien Te advertí Que la razón No tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda Que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el que cree Que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Pero perdí el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin Queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios En que lugar se esconde Quizás no vuelva Ya otra vez Que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana Por no cuidar Lo que se quiere Por no cuidar Lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda Que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el amor Se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y lo vuelve Se nos perdió el amor No tenemos que buscarlo Si es que al fin Queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Y yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios En que lugar se esconde Quizás no vuelva Ya otra vez Que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos En nuestros comienzos Tanto trabajo Que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Siempre en contra de la corriente Hacer lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame No sea el perreo Llama Llama Hey, hey La divilla pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te digas la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese cu- Comentan Una parte El de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una pu- Una menta Duro pa' mamantela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero Gana Tú eres diferente Si tú fueras una Pues que me lleve la corriente Que hace lo que a ti te dé la gana Gana Siempre pichea Menos el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Parde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el de defandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen la falce No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Fiel me gozando Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como Ya, eh Ya, eh Ya, eh Ya, eh Tú eres diferente Ay, eh Y viene la vida loca Siempre un truco de la corriente Ay, eh Ay, tú seas lo que a ti te la gana Gana Oh, 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 oh Siempre piteame, no sea el perreo Llama Llama Oh, 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 oh Yo, yo soy Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro al cielo Hago si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescas Lo que siento por ti me sube Por la vértebra me pones Pones, pones, pones Ma, ma, ma ¿Quieres ayer? Yo te he dado muchos dones Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una jucca y uno Venos pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde es el de las cuatro Unas chorritas en la playa Y te pongo en Nos damos una cervecita Pa'l guayajo Y nos damos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita La first time I saw your face Cheese 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 And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families That's the way I see it girl Si yo te quiero Si yo te quiero Y tú me quieres No te sientas solita Quiero pichar Pero me salió otra vez Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Vento correr por la mía Relájate No me quise que no Iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó En tu piel y mientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party no te sueltas Dale hasta abajo Que se que se responde Bebé no te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Dice, dice Y mientras Veo todo lo que nunca me cuentas El party no te sueltas El party no te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby tuya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya Mamá Un baile privado Pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Ma' que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y sale En el caserío Es que se esta noche Bebé me trae No pa' tocar Si me meto en un lío Dale hasta abajo Que se que se responde Bebé no te hagas Tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras Veo todo lo que nunca me cuentas El party no te sueltas El party no te sueltas La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Mega 97.9 La número uno Para salsa Meregue y mucho más En vivo contigo Leo Nation Pasándola La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Martín Tu camarón Tu camarón Que siga la buena música Por aquí por Mega 97.9 La número uno Para salsa Merengue y mucho más Merengue y mucho más En esta hora te tengo boletos Para llevarte al concierto De Carlos Vives Así que mantenga ahí la sintonía Ya mismo te digo Como te lo puedes Ganar Ganar Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame a ser el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdece Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Por primera vez Solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su voz Solo por un beso de su voz Alcanzo las estrellas Alcanzo las estrellas de emoción Su voz Su boca es tan sensual Me cautiva Me cautiva y me excita Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su voz Por un beso de su voz Y así le hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Oh, éramos tres Era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Es la Mega 97.9 La número uno para salsa Merengue y mucho más contigo Leo Nation Kicking off the Memorial Day Weekend Tocándote mucha música Y pasándola bien de bien Claro que sí Un saludito para Elizabeth Díaz De Patterson, New Jersey Quien se acaba de ganar boletos Para ir al Festival de la Salsa Así que Elizabeth muchas felicidades Oye aquí te tengo boletos Para llevarte al concierto de Carlos Vives Que llega al Radio City Music Hall El 19 de Agosto ¿Y cómo te lo vas a ganar? Sencillo Cuando escuches Cuando escuches Una canción De Nicky Young Ahí mismo me marcas Al 212-315-9790 1-800-315-9790 Y con mucho cariño Voy a regalarte este par de boletos Para que vayas al concierto De Carlos Vives Cuando escuches Una canción D-N-I-C-K N-I-C-K Niki 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 Young El Chavo Mientras tanto que siga la bachata Hoy voy a morir de una marga y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Espera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra You the bad girl Pero la idea Voy a permitir tus chantajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento Yo sé bien que eres tú, ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Dígame chaval, pero es verdad que malo a ti La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Papi Alka, pídame la bendición Mi casa es un hotel y se ve que no urbanan la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible es que falle esa combinación De flow una ensalada mixta No me insistas Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el Neverland Los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo Tantaclo con la esencia del Grinch metido Rolo en la vía, en la condola Mira, me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel Un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vi anda cuando la amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny Un gusto, un placer Aprovechame hoy te obliga No me vuelves a ver Tu baby quiere que la rom Lucas Step Back La yampa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tira estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR Tierra de Clementa Mi sienta Mi se me tiene en to' los gire Ey Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live y Sire Papi, vamos Ay, ok Dame un break Ey Boca, pelo, doy Lo han hecho privado Un cielo, cielo Ay, quiero una Una modelo Ey Mami, chapea, déjame, no me molesta Que después yo te voy a Y ya le Y a las dos La amiga Repitió Wow, qué rico En la boca Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Tocan una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con do' la amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Austin Un gusto, un placer Estás escuchando bajo una leyenda que no va a volver a nacer No No Chereco con Chanel Baby, botega Yeah La puse en su No la mega Ese es tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Con mi prenda Con mi prenda puesta quedo ciega Yeah Yeah Preguntan por mí Y ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí Ella le llega Ella me ha costado el mil Pero si es por, levántame Tengo chavo Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te ves en mini Trajecito, bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, fetuchini La Scorpio son peligro Lo dijo Mela y Rumini Una Dima en la monte En la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR Calienta más que el de Phine Ella lo sabe Pa' mí lo han de compra Después para Rimini San Marino Todo por levado El agua es marino Multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos vimos después de Mela 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 Ey La puse mala Lo Sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel Louis Vibotega La puse, puse No la mega Ese look tan lindo Y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Con mi prenda puesta Quedo ciega Preguntan por mí Ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mí Ella le llega Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Mujer Es que no sé por qué Cuando tomo piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Ah Hoy voy a beber Mujer Y sé Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Ah Ah Desafánate Lo calor De mi cuerpo Usted sabe en el mismo táctil Que es lo que es mi bebé En el MSV Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Ve Ve Tú Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Vente Sí Meme Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como putos pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón meló A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Están chocan y chocan Se juntan las bocas Lo leguen Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Voy a reír Voy a bailar Vivo Vivir Vivir Voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente La vida es una Y siempre vívela al máximo No dejes para mañana Lo que puedes hacer Hoy, hoy Real Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Saludito para Tony En sintonía Le encanta la salsa Tony Flo Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una Tú sabes quién es Dis, dis, dis Dis, dis, dis Dis, 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 dis Ole, 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 ole Mi niña Los creadores del sonido Pegada y pico Esta salsita Leo Nation Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que fuera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tu quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame y sabrás De como un loco Estoy de ti Enamorado Tu sabes quién es Tu chiquito Hoy se ve Si yo me estaría Ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Y yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tu quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Si Enamorado La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Sabrosa esta salsita Sonando por aquí Por Mega 97.9 La número uno Para salsa Merengue y mucho más Contigo Leo Nation Gracias por La sintonía En este Memorial Day Weekend Fin de semana Largo Un saludito Para Viviana Hidalgo Quien se acaba De ganar boletos Para ir al concierto De Carlos Vives Así que Viviana Congratulations Claro que es Oye aquí te tengo boletos Para llevarte al concierto De Anthony Santos Y la banda real Guay Eso si que va a estar bueno Es esta noche Es esta noche En Amazura Night Club En Queens Como te lo vas a ganar Sencillo Cuando escuches Punto 40 De Raúl Alejandro Vamos a hacerlo Con esta canción Cuando escuches Punto 40 De Raúl Alejandro Ahí mismito Me marcas Al 212 315 9790 1-800 315 9790 Y con mucho cariño Voy a juguete Con un par de boletos Para que vayas a ver Al Mayimbe Anthony Santos Y a la banda real Esta noche En Amazura Night Club De Queens Guay Esta noche Se van a beber Hasta el agua Llega basura En la vida Pasan cosas Que uno nunca Las entiende Hace un año Éramos novios La felicidad Era siempre Tú te alejaste No sé por qué Tú me dejaste Cuál fue el motivo No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Ya no te quiero ver Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré Y otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero No te quiero Por a ti Y otro Y otro Y no lo puedo creer Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo mucho Conmigo no jugarás Solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Solo quedamos Si te portaste mal Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré sola Para que veas que esa no va Y si la pagarás Solo quedamos Toda solita te quedará Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedará Y el que irá Y te mirá Y el que irá Y el que irá Y el que irá Para que veas que esa no va Y si tú quieres salsa Nunca cambies la omega Si tú quieres salsa Sígueme, sígueme Adolescente Ellos lo saben Si crees que te estoy engañando con alguien Si alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo un compromiso Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé en incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existe David Cata Quiero que nada Vamos aclarando todas las cosas Esto es pa' que agarres la onda Sabes cuál es tu papel en la historia Te noto molesta Quieres ver lo que hago yo a cada hora Te volviste toda una empalagosa ¿Crees que te pongo los cuernos o no te hará? Yo sé desde cuando empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien Si alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo un compromiso Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé en incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existe Es muy claro el mensaje contarte me da mucha pena Tú no eres la buena La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Síguelo, 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 síguelo Me la pues llevo a la toa Un VIP, un VIP, ey Saluden adictivas, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ellas les meten Un VIP, un VIP, ey Saluden adictivas, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que hua bombón Uva, hua bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi, dice que mi Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevarlas todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les meten Tienen un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Tengo una punto cuarenta y es para volar 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 Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese c*** te revienta Y esa mini tú estás abusando Estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren ver. A mi hater, a mi hater, no me la hagan usar. A mi hater, a mi hater, no me la hagan usar. Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente y yo no miente. No me odien, siento ahí con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo por ella. Super Raulito. Quiero dar tu parte en la silla, por las rodillas y olvídate, con un reloj sin la amanecilla. Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Sabrosa, rosa, cruyente, como te ampuna. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si lo doy de la pura, pura calentura. ¡Oye! ¡Esto es el zorro! ¡Uno! ¡Esto es el zorro! ¡Uno! ¡Esto es el zorro! ¡Esto es el zorro! ¡Esto es el zorro! Ese es el zorro linda, a veces me lleve. Tu gato te dejó sola en la disco. ¡Qué rookie! Vente en cuatro, manejala. Se vio el chistro debajo de la falda. Lensá, Carmelo, no se tarda. Siempre dulce, nunca se ve amarga. Voto al novio, prefiero estar soltera. No se feelin' y nunca se queda afuera. Siempre tú lo comón en la cartera. Para la hija, mi amor, la primera. Hoy yo me escapo y me invento un pantomo el chapo Ella quiere amarrarse a un casco de Carolina con a toro Que falle duroso, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposa me lo vio y dijo Ay que venoso Hoy yo quiero coger una noquera, coger una noquera Voy a ir por tu a la disco, voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir, ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir, ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara, y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Si yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y tú me llamé reggaetón El reggaetón sonando por aquí por Mega 97.9 La número uno para salsa, merengue y mucho más Y tenía una mezclita bien dura de reggaetón By the way, esta noche arrancan los conciertos de Anuel Saludo para todos los que se ganaron sus boletos con nosotros Esta noche lo que van a ver Anuel, esta noche, también mañana Así que que la pasen bien, de bien, que disfruten Y que canten todas sus canciones allá En el concierto de Anuel Anuel viene a romper este fin de semana Claro que sí Un saludo para los jardineros de Brooklyn Saludo para Belkis Saludo para Estrella Fernández de parte de Rosa Reportando la sintonía Saludo para José, para Antonio, para Bobby También para Claribel Buscando la llamada número 9 Al 2123159790 Aquí te tengo boletos para llevarte esta noche A ver al Mayimbe, Anthony Santos Y a la banda real Celebrando el fin de semana de las Madres Dominicana Así que marca para acá Y siendo la llamada número 9 Este par de boletos serán tuyos Cortesía de La Mega y de tu panita Leo Nation Call me right now and good luck La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Viene una mezclita de reggaeton Uno clásico y uno nuevo Let's go, let's go, let's go Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La Mega Mezcla Pegao, 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 pegao Y el Mahón bien afectado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo está ya pegao Pegao, pegao, pegao Y el Mahón bien afectado Bien pegao, pegao, pegao Pegao, prenda, 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 prenda Arriba, mezcla Mezcla, mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Tu mirada contigo se cruza Ropa interior Ella ya no usa Se emborracha Se quita la blusa Ya me encanta Frontua Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la amaranta Linda de noche Linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el Mahón bien afectado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el Mahón bien afectado Bien pegao, pegao, pegao Bien pegao, pegao Y el Mahón bien afectado Itsed Se le ve Se le ve Por encima se le ve que te vuelve loca bailando conmigo, nena yo lo sé Yo lo sé Se le ve Por encima se le ve que te vuelve loca bailando conmigo, nena yo lo sé Lo interesante es que se le ve de lejito el Tani Fanática de los hermanos, matando en el party Con mi música ella mueve el pulani Tras, 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 tras Se le ve rodeando el área como Guaraguao Con su tumbao, el pico rojo y cachete el colpao No sabe ni afrontando con los ranqueao A caramelao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el Mahón bien afretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el Mahón bien afretao Bien pegao, pegao, pegao Hace noche te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que hoy Eramos, rico que hoy Hay en la vida, que hoy Hay en la vida, ya soit Lo vamos a esto de que hoy Los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no se le ha igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro You know me too, man Tú piensas en ti Siempre Y sé lo que tú sientes Te siento en ti Siempre Y sé que estás pendiente Dice, dice Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego, cenizas quedan Y hablando claro, mami, ¿quién te va a besar mejor que yo? ¿Quién me ha acariciado ese cuerpo mejor que yo? Mírame a los ojos, ¿quién te echó el amor mejor que yo? Por más que lo nieguen, mami Tú sabes que no Me cuelas en las noches las veces que te hice mía Tú mismo al oído me decías que eras mía Por más que lo niegues, todos saben que eres mía Tú sabes que yo te quiero y tú me quieres todavía Aunque sientas que no estoy contigo y estoy sola Sabes que voy hasta abajo y por ti voy a toda Ándate conmigo, mami, chula, te aseguro que te voy a dar Duro, duro, mami, bien duro Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, sé que me deseas Donde hubo fuego, cenizas quedan Mami, tus ojos me celan Donde hubo fuego, cenizas quedan Tú piensas en mí Siempre, y sé lo que tú sientes Yo pienso en ti Siempre, y sé que estás pendiente Tú piensas en mí Siempre, y sé lo que tú sientes Yo pienso en ti Mami, yo sé que a ti te gusta Pa' atrás, boom, boom, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás, boom, boom, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Leo Nation Llego a la disco y la gata me frontea Pero se prende cuando otra me yaquea Después me pasa por ella pa' que la vea Así me gusta mi gatita rejulera Llego a la disco y la gata me frontea Pero se prende cuando otra me yaquea Después me pasa por ella pa' que la vea Así me gusta mi gatita rejulera Le digo Pa' atrás, boom, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás, boom, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Pa' atrás, boom, boom, pa'lante Este party es solo para la gente que aguante Pa' atrás, boom, boom, pa'lante Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y yo lo permito Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Ay, si Dios lo permite Ahora mismo estoy en la discoteca Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Que voy a ahogar la tizzy Pa' que se te moja loco Vetele beso con lo versatil Ma' cuíte me tribu La que se puse Como a mí fuiste tú Sigo matando con la U Este año no quiero murciar Te tengo mucha prenda y te quieren pegar Te fui bien activado y te quieren pegar Porque esta, porque esta bien buena Bien grande como Lul de Chacón Bien grande como Iris Chacón No sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la... Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fue como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear Ver lo que esconde se pone Yo quiero perrear Yo, yo, yo quiero perrear Yo quiero perrear Yo, yo, yo quiero perrear La ruta me explotó La nina bailando se bota Merece todo Merece todo Toma Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Espérate, Ronnie Yo pensaba que se ponía lenta Aguanta Yo pensaba que se ponía lenta Ahora que se está poniendo bueno Ven en alma, ven en alma Vamos de nuevo Oye, ¿cómo te dice? Oye, ¿cómo te dice? Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una puna Que la pone con Ey, 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 ey Los Audines en los Ondas Ey, si usted lo me llame Perdónen pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres Que sí tienen marido? ¿Dónde están las casadas? Las que aman a su esposo Las que tienen pareja Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Esa gozan también De torturo Dale duro papi, dale mal Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Tú quieres duro Dale duro papi, dale mal Esa no se ve lo duro Duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el duro Váyame en la pala Y pudo con el seguro Si tu gato se me aboca Con ese me juro Dale gata guaya Vamos a matarnos En la raya Esto nos acaba Hasta que tire la cobaya Pare guaya Patita chocate con la baile Cada gata guaya Y ella te desorra Pa' cobrarte to la pala Vale tu riña Si yo soy tu hombre Desde de niña Culeca Gojante Que tú eres marrueca Dile a tu gato Que yo no corro con cueca Te ando con el combo De los rompes discotecas Te ando con el combo Papi, dale más duro Dale duro, papi, dale más duro De torturo Dale duro, papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro, papi, dale más duro Dale duro, papi, dale más duro Dale duro, papi, dale más duro Esto está demasiado bueno A Neudi, no venga Yo me quedo hasta la sella, Neudi Esto está demasiado bueno Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Si esto es pichea menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una, una pitcher, lo que yo te switcha Lo que es que me la quita Ella sabe Hey, hey, baby, yo pa' 30 Soy violenta, soy violenta Se ve dura Hace rato está mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ella sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te digas la película Que ella es la película y de la que no se renta Sube ese cu- Comentan Una bat El de los noventa Esa carita muy dulce Es la que me tienta Una menta Vamos a invítala y rompértela Bajo pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pues invítala Pues invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre piché a menos el perreo Llama Llama La mega mezcla de Memorial Weekend La mega mezcla de Memorial Weekend La mega mezcla La mega mezcla Con Leo Nation 97.9 la mega Haciéndote una pesquita de reggaetón clásico y nuevo Let's go La mega mezcla de Memorial Weekend Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Anguele, carro, motor, agilimosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los pesadores Oye No le rindes cuentas a nadie De lo que yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se tiene No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú no Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Tú no Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que quieres ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' dejan dear porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina La Mega Mezcla de Memoria al Weekend La Mega Mezcla de Memoria al Weekend 97.9 La Mega Lo nuevo de Tego Calderón, esta canción se llama Los Recetas de la Ballard de Tego Calder Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a hacer un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Esto hay que sentirlo chica, esto es fuego a la lata Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa Hazlo que tienes que hacer si no te m-te-te-te Baila con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no firmas demasiado por encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo Aquí no hace falta nada, mamita, yo traje de todo esto Te quiero a ti, mami, nama, yo ni miro pa' down ni na' Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti, mami, nama, yo ni miro pa' down ni na' Es que tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin dinero pero partiendo fuerte Galopeando por la vida en busca de una que esté en la silla Ya te encontraste en taquetilla, balón, mi hija Y tú no, soy adobo pa' los pollos, criollo Mientras te vivo soy un yo-yo, despiro lo escobado, lo que me salga el fojo Nunca he pedido socorro, si leo me pide mucho pero yo me hago el sordo Serio con los tipos, con las gatas yo me mondo, tengo cal de gordo Es que esto lo entiendo Es pa' las guiales, perdóname, fui a un viaje Todo el control, dame la verde pa' la aterrizaje Oye, te quiero a ti, mami, nama, yo ni miro pa' down ni na' Que tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti, mami, nama, yo ni miro pa' la unica Que tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Hazlo como la voy yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Estás con actitud, Jesús, tanto los que nos miran Hablando claro, claro, nos dimos demasiado por encima Te quiero a ti, mami, nama, yo ni miro pa' down ni na' Pa' que voy a mirar El Tego Calde, la ñapita de Tego, de Tego, dice, dice Oye, me tené esas son baterías en el gestón Que los demás los pone calderón, el saborioso El más guampachoso, el que tiene a los guasones nervioso Oye, chico, y con que ya que oque en el loki Este caballo no corre con yo, que iba a la lotera Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los enemigales Por más que trates, a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana Este es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchana Con los distutos los otros mamas Pa' to' las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Me tené esas son baterías en el gestón Que los demás los pone calderón Dice, me tené esas son baterías en el gestón Que los demás los pone calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, me tené esas son baterías en el gestón Que los demás los pone calderón Con el selección, quiere coge pon, con el iweblen en tu micrófono Tate quieto, ahora vine a pampillado, no te duermas de celado En el mismo sanzongueo yo te parto, hay que ser porque yo soy el que reparto El pascalado, a mi me gusta afeitao, sin el vino y a par de veces me he hojado Ten cuidado, este negro está probado, desde que salí no he parado Y hasta con hamburgues le han tirado, este Tego Calderón en la Baller de Mega 97.9 La número uno para salsa, merengue y mucho más, terminando ahí con broche de oro Con una mezclita de reggaetón, uno clásico y uno nuevo, variando Pa' que la sigamos pasando bien de bien, la única emisora que te toca de todo un poco Saludito por aquí para Limayra en sintonía desde Texas Saludo para Ñañi, también para El Pollito, también para Justin Saludo para mi hermanito José Production También saludo para Ana, Ana hoy celebrando 77 años Happy Birthday Ana, en sintonía desde Italia, celebrando su cumpleaños Happy Birthday, God Bless, de parte de La Chama, reportando la sintonía Once again, Happy Birthday Ana, hoy celebrando 77 añitos Jovencita, mucha salud y muchas bendiciones Ana Bueno, y eso fue todo de mi parte, prepárate porque la rumba sigue con el gigante DJ Aneudi Por aquí por Mega 97.9, celebrando Memorial Day Weekend También el fin de semana de las Madres Dominicanas Regalando boletos para el concierto de La Salsa Para Carlos Vives, también para Ricardo Arcona Así que mantenga ahí en la sintonía porque en tan solo un par de minutos Sigue mi hermanito el gigante DJ Aneudi ¡Gracias! ¡Gracias!